No sé, yo les voy a proponer, a ver qué les parece, que compartamos un video, hacemos la tanda por primera vez en el programa de hoy en forma puntual y después hablamos de viaje. ¿Qué te parece? Vamos a ver un video, vamos a ver un video hecho, mira, somos sus mayores fans, se llama campaña por la inclusión social de las personas con discapacidad y Fran está contento porque por fin somos puntuales, ¿no? ¿Es eso? Bueno, ya. Ahora, dale. La primera vez que le vi cocinar me quedé fascinado y cuando encuentras a alguien con especial sensibilidad que logra darle ese puntito al final, que sea de 10, yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Al final es una cuestión de talento, de talento innato y es espectacular verle cocinar. Yo soy su mayor fan. Para mí es un regalazo, la capacidad de improvisación que tiene a la hora de actuar contigo es un lujo, de verdad. Por esos ojos que tiene, lo que te transmite, la dulzura, yo soy su mayor fan. Desde el primer momento en que le he conocido me tiene ganado, es un fenómeno, las ganas que tiene de aprender, las ganas que le pone, su carisma, su cariño, es un ejemplo en todo lo que hace y cómo lo hace y yo soy su mayor fan. Siempre, siempre tiene una sonrisa, consigue que yo salga al informativo con mucha fuerza y es que ella tiene una gran capacidad para comunicar. Te mira y te lo ha dicho todo, yo soy su mayor fan. La manera que tiene de medir los tiempos, saber en cada momento lo que tiene que hacer, ella perfectamente puede ser una gran profesional. Me ha dado un poquito más en mi profesión y como persona, soy su mayor fan. La manera que tiene que hacer, si lo ha dicho todo, yo soy mayor fan. La manera que tiene que hacer, si lo ha dicho todo, yo soy mayor fan. No porque tiene que hacer, si lo ha dicho todo, yo soy mayor fan. No. No. No.